Solucil, tu socio tecnológico. Bajo el lema Nuevo Ecosistema Empresarial, los exministros Miguel Sebastián y José Manuel García Margallo han debatido en León sobre la situación económica y empresarial a nivel mundial, europeo y nacional. Un encuentro en el que se ha puesto sobre la mesa algunos de los retos que deben afrontar en este sentido y cómo la polarización de la política española pondrá las cosas más difíciles para llegar a un acuerdo común necesario para abordar la situación. Con una radiografía más negativa de la situación, García Margallo insistía minutos antes del encuentro que se necesita un gran pacto nacional para abordar los diferentes temas que afectan a la economía global y española. Yo creo que el problema es que es muy difícil que haya un pacto entre los dos partidos centrales del sistema mientras siga el clima de guerra civilismo y polarización que hoy existe. Habría que ponerse de acuerdo en cuáles son los temas a abordar, los temas a resolver y hacer eso en un plazo de dos años y yo creo que eso es la única solución. Una solución que es compartida por Miguel Sebastián, aunque también es consciente de la situación actual y la complicación que tendrá llegar a ese futuro acuerdo. Yo lo veo muy difícil porque hay una polarización tremenda, pero por lo menos yo me conformaría, creo que es imposible que haya un pacto de gobierno, una gran coalición, digamos, a la alemana, eso es imposible, pero yo me conformaría con que hubiera pactos de Estado para hacer las reformas estructurales que necesita España y que yo creo que también van a estar en el debate. Para García Margallo también es importante afrontar los retos que desde la Unión Europea se plantean, como son la transición verde y la transición energética, pero sobre todo se debe trabajar para mejorar la situación de los jóvenes en España. Tenemos que ir a un sistema más productivo, solo con más productividad se podrán pagar unos salarios decentes y retornar el talento que ahora se nos está yendo al extranjero. Con una visión más positiva de la economía nacional, Sebastián considera que hay muchos retos para afrontar los desafíos del futuro y aunque reconoce que la política está polarizada, resalta que la situación económica mejora sin problemas en España. En enero, no hace tanto, seis meses, el consenso era que íbamos a crecer un 1,3% este año e incluso muchos decían que iba a haber una recesión en el año 23, algunos decían que iba a haber una recesión grave. Nada de todos esos vaticinios se ha cumplido, al final la economía española yo creo que va a crecer por encima del 2 y va a estar más cerca incluso del 2,5 que del 2. Vamos a ver el PIB del segundo trimestre en unos días y vamos a ver que ese PIB del segundo trimestre va a estar cerca del 1% trimestral cuando todo el consenso apunta o apuntaba a un 0,2. Por tanto, se han desbordado completamente las previsiones tanto de crecimiento como de empleo. Esa es la primera buena noticia. Un encuentro para debatir y poner sobre la mesa las cuestiones que más preocupan a los empresarios y economistas que han citado en León a los exministros Sebastián y García Margallo en un diálogo para el desarrollo desde el contexto mundial, europeo y nacional y donde se tiene mucho que decir. Son clientes y yo más, todo es posible. Banquín. 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 Gracias.